Muy buenos días, bienvenida a Ecomultimedios, a la doctora Manuela Bisley, se trata de la directora del Hospital de Niños. Bueno, básicamente queremos en primer lugar conversar un poquito sobre, bueno, en general, cómo se está trabajando, cómo se está atendiendo en este comienzo de la etapa invernal. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, está planteado el tema, bueno, queremos conocer un poquito cómo están trabajando en este momento. La realidad es que en este momento, habiendo vuelto a la fase 5 en Tandil, se está trabajando casi con normalidad respecto a los controles, controles de patologías crónicas, controles de especialidades. Siempre muy atentos a la realidad del país y de la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, vamos siempre un poco adaptándonos a la realidad de la ciudad. Ya tuvimos otros momentos donde estuvimos viviendo un poco más el hospital, en otras instancias, pero en este momento estamos trabajando casi con normalidad y cada vez se ve más cantidad de gente concurriendo tanto a los controles de consultorio como a la guardia. Bueno, justamente esa era la pregunta que sigue. ¿Qué pasa con el tema de las enfermedades invernales? Y si el hecho de no tener actividad escolar ha hecho que ustedes vean este año en cuanto a las enfermedades de manera diferente? Es decir, que vean, digamos, que han disminuido algunas, subido otras, no lo sé. Pero, ¿qué percepción tienen ustedes al respecto? Sí, la realidad es que sí disminuyó, la no concurrencia en la escuela se nota muchísimo, especialmente en los bebés más chiquitos, la patología, la bronquiolitis estacional, lo que vemos normalmente en el invierno, disminuyó, porque al no ir los hermanitos al jardín y no traer virus invernales, se ve que hay un poco menos de cuadros respiratorios, siempre está el paciente asmático que en el invierno sufre un poco más y eso estamos empezando a ver un aumento, pero no tanto como hubiéramos tenido cualquier otro año a esta altura. Correcto. Eso, por un lado, respecto a la patología estacional, a la patología respiratoria, por ahí lo que se ve es algo disminuida. Lo que también notamos es que hay más accidentes domésticos. Lo cual tiene un poco de menos accidentes de tránsito y más accidentes domésticos. ¿Qué tipo de accidente doméstico, por ejemplo? Y siempre lo que es la ingesta de sustancias de tóxicos, a veces en algún momento se ha hablado también en el programa con ustedes, respecto a todos los que son envasados caseros, digamos, de productos de limpieza o de, no sé, que no sean lavandina, todo ese tipo de productos, también caídas, caídas de cuchetas, hemos tenido hasta alguna derivación por traumatismos de cráneos graves, algunos cortes, bueno, cosas que al estar los chicos en casa también se empiezan a ver un poco más. Correcto. El tema que, bueno, usted marcaba, las intoxicaciones, en algún momento usted bien decía, lo hemos conversado, con productos cáusticos, bueno, en este sentido, como que todavía como sociedad nos falta tomar conciencia. La realidad es que quizás sí, pero todo viene también atado a lo que es una realidad económica, ¿no? A veces esos productos son un poco más económicos y se termina optando por eso en vez de por las marcas comerciales. El tema sería el que el envase sea distinto, o sea, que sea distinto y también se trata de un tema de prevención y de educación y de reforzar pautas en las casas, ¿no? Es cierto que hoy vemos realidades de muchas casas que están atestadas de gente también, porque los que muchas veces salían, ahora ya no tanto en Tandil, pero ya los niños no salen, están mucho más tiempo en casa, compartiendo el horario de la limpieza, bueno, esas cosas también colaboran con esto que comentamos, ¿no? Estamos hablando con Manuela Bislay, quien es la directora del Hospital de Niños de Vilo Blanco Villegas. A ver, vamos a reiterar algo que hablábamos en algún momento. Cuando hablamos de productos de limpieza, que por ahí se compran sueltos, no colocarlos, por ejemplo, en botellas de gaseosas. Una botella de Coca-Cola es muy atractiva para el niño sin pensar lo que hay adentro, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Especialmente las botellas de gaseosas son sumamente atractivas. Correcto. Y en este sentido, ¿ha bajado algo? Porque recuerdo que en algún momento hubo una cierta alarma desde ustedes, desde el trabajo del hospital, diciendo, por favor, prestemosle atención porque estamos viendo mucha cantidad de chicos que llegan habiendo ingerido este tipo de productos. ¿Bajó un poco o ustedes notan que continúa esta situación siendo alarmante? La realidad es que continúa un poco similar. No ha cambiado tanto. Vemos un poquito menos. Tampoco ha habido... La realidad es que el número de consultas bajó un poco en líneas generales. Pero quizás se ha tomado conciencia por ahí un poco desde lo que se habló en algún momento. No es que hay una alarmante cantidad de consultas por ingesta de cálpicos. Pero sigue sucediendo. Bien, a tomar conciencia de esto. Doctora, en lo que respecta a las situaciones que se viven en nuestra ciudad, hay muchos papás y mamás que han tenido que salir a trabajar. Los chicos no van a la escuela y en muchos casos queda algún hermanito un poquito más grande a cuidado de hermanos menores. ¿Esta situación, ustedes la detectan, se han generado accidentes a partir de estas situaciones puntuales? La realidad es que hay más cantidad de accidentes domésticos, pero no tanto relacionado con la... O sea, sí, es un factor de riesgo que los chicos queden a cuidado de hermanos no tan mayores. Siempre eso puede suceder, ¿no? Porque todos los chicos son curiosos y entonces puede suceder que haya un poco más de riesgo de tener más accidentes domésticos. Correcto. Bien. Estamos conversando con la doctora Manuela Bisley y se trata justamente de la directora del Hospital de Niños, el doctor Revilio Blanco Villegas. Bueno, la consulta ahora apunta al tema, bueno, coronavirus, al tema de sospechas y básicamente, bueno, ¿cómo se está trabajando, cómo se actúa desde el nosocomio ante un caso de sospecha? Bueno, lo que se está haciendo es... Bueno, hemos adaptado, por supuesto, los controles, los protocolos locales, los protocolos de la ciudad de Tandil a todos los protocolos de nación y de provincia. En este momento nosotros estamos en una zona de no transmisión comunitaria, por lo cual el paciente que entra dentro de un caso sospechoso, en algún momento lo expliqué, pero bueno, el hospital quedó como dividido en dos colores. Por decirlo de alguna manera. Hoy se está atendiendo todo en el lado de la guardia, pero sí los consultores donde se atienden los pacientes con patología respiratoria o fiebre se atienden en consultorios que llamamos color rojo y en color verde son las patologías no respiratorias. Y lo que se intenta, no, lo que se ha logrado es que sean atendidos por médicos de, digamos, médico específico que atiende patología color verde, médico específico que atiende patología color rojo. De no mezclar ni siquiera lo que es ni la enfermería, ni los médicos y tampoco el personal de limpieza. Correcto. Hasta el personal de limpieza también está dividido. O sea, se toman todos los recaudos como para utilizar todos los elementos de protección personal. En el caso que hay muchísima limpieza, hay uso de elementos de protección personal que son distintos, depende el tipo de trabajo que tenga que hacer el personal. Correcto. Doctora, supongamos, ilústrenos un poco, llega un chiquito con problemas respiratorios o pueden considerar los papás, dicen, ay, no tendrá coronavirus. Bueno, cómo, digamos, paso a paso, ingresa al hospital, dónde es atendido, dónde es acompañado, qué pasa con esos papás. Es un caso sospechoso nada más. De hecho, ha habido chiquitos a los cuales se les ha realizado el hisopado. ¿Cómo es ese procedimiento? Y los médicos que lo atienden por protocolo, ¿cómo están vestidos? Lo básico, le estoy preguntando, como para poder imaginar la situación, bueno, del trabajo que ustedes hacen ahí en el hospital. Bueno, se entra por un solo lugar, que es por un lugar donde se hace un triage, un triage bastante rápido y bastante, con algunas preguntas sencillas, y ahí se divide, digamos, si el paciente va a ser atendido, en este caso, por lo que estamos hablando, es un paciente sospechoso de patología, con patología respiratoria, o sospecha por parte de la familia, por lo que sea, va a ser atendido como un paciente sospechoso de coronavirus. En ese caso, esperan una sala, digamos, la sala de espera es diferente, no esperan en el mismo lugar que otros pacientes, esperan, digamos, en una sala de espera diferente y es atendido rápidamente en uno de los consultorios de guardia destinados para ese paciente. Cuando tiene que hacerse, en el caso de tener que hacerse un hisopado, otra cosa muy importante es que hay cartelería por todo el hospital, donde se explica que tiene que pasar con un solo acompañante, por supuesto, todos con tapabocas, eso desde ya, y el acompañante tiene que ser, en lo posible, menor de 60 años, no embarazada, sin comorbilidad, intentamos disminuir al máximo los riesgos, van a pasar ambos con tapabocas y se los va a atender en un consultorio donde si se tiene que tomar una muestra, un hisopado, para hacer la PCR, para sospecha de COVID, el médico se viste, digamos, realmente se viste con todos los elementos de protección personal, también tenemos cartelería de cómo se ponen y cómo se sacan los elementos de protección personal, que uno de los riesgos grandes que vemos en general es cuando uno, hay prácticas, hacemos de hecho prácticas, estamos haciendo prácticas semanales en todos los sectores de cómo ponerse y cómo sacarse el equipo de protección. Si uno se pone botas, se pone un camisolín, se pone doble par de guantes, se pone cofia, se pone antiparra, si se pone un barbijo, depende de lo que vaya a hacer, si es solamente revisarlo, quizás solamente un barbijo quirúrgico y si es una toma de muestra, cualquier proceso que implique aerosolización, que en los niños a veces es bastante frecuente, un barbijo N95, protegido por un barbijo quirúrgico. Y todo eso, que además es con mucho lavado de manos y todos los elementos de protección personal se ponen con muchísimo cuidado, al sacarlos, se tiene más cuidado aún porque tiene un orden especial y uno tiene que sacarse, no sé, por ejemplo, por dar un ejemplo, el camisolín desde la parte de adentro y no, por supuesto, tomarlo de la parte de afuera que es la que pudo haber tenido contacto con secreciones. Esto no solo es para cuidar al personal, sino es un poco por cuidar a la ciudad, porque cualquiera que se infecte es un transmisor potencial. Claro. Correcto. Estamos conversando con la doctora Manuela Bisle, la directora del Hospital de Niños, doctor Revilio Blanco Villegas. Todas estas medidas, todas estas cuestiones de seguridad para el profesional, pero también para quien se atiende, seguramente a estar refrendado por algo sobre lo que ustedes vienen trabajando mucho, lo que es justamente la seguridad hospitalaria, ¿no? Sí, digamos, todo lo que está... Todas estas medidas, primero, vienen acompañadas de todo lo que surgió este año por la pandemia, por supuesto, tomando todos los lineamientos de nación, de provincia, locales, hay un grupo de coronavirus que se reúne varias veces por semana y donde se van tomando distintas decisiones que hacen al funcionamiento. Y tal como me preguntabas, también tiene que ver con lo que es la seguridad hospitalaria, la seguridad del paciente, que es algo en lo que venimos trabajando hace dos años, en todo el sistema integrado de salud pública, venimos trabajando en mejorar la calidad de la seguridad del paciente y también de él, digamos, de todos los que trabajamos en salud, que seríamos como las segundas víctimas en el caso de que cualquier evento sucediera, ¿no? Correcto. Doctora, vuelvo al caso de un chiquito sospechoso, por lo que interpretamos cuando se cumplen los requisitos relacionados con la situación que se genera o un posible COVID-19, ahí es cuando, digamos, el profesional se viste ante una eventualidad, ¿verdad? Y la otra pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para poder hacerle, para tener que hacerle un hisopado a un niño? No, tiene que cumplir con la definición de caso sospechoso que va variando día a día, o sea, que en realidad por de pronto tiene que tener sintomatología, por ejemplo, ¿nos recuerda cuáles son los síntomas hoy en día? Fiebre, dolor de garganta, dificultad respiratoria, tos, falta de gusto, falta de olfato, esos serían, digamos, los síntomas más característicos. ¿Cuántos de esos síntomas tiene que tener para que le hagan un hisopado? En realidad, mínimo, digamos, depende todo de si se es personal de salud, si no es personal de salud, si es una zona de transmisión comunitaria o no, si es de un barrio popular o de una comunidad cerrada, por ejemplo, un hogar convivencial, no sería lo mismo, por eso todo tiene distintas salvedades, pero de acuerdo a los protocolos o a los últimos protocolos que van surgiendo, de acuerdo a la cantidad de síntomas que haya, o si ha habido contacto con alguna, o sea, es muy importante la epidemiología, ¿no? todavía en nuestra ciudad, donde no hay una transmisión comunitaria y donde estamos todavía viendo que nos hemos quedado en algunos casos por ahora, por suerte, hace unos meses, bueno, estamos, siempre estamos buscando un nexo epidemiológico, tiene que haber habido contacto con alguien que haya viajado a alguna zona de transmisión, que haya vuelto, que no se haya cuidado, es muy importante, por eso es tan importante lo que nosotros llamamos el contacto protegido, el uso del tapabocas en espacios donde uno no puede mantener el distanciamiento social, estamos en una fase en este momento en la ciudad donde lo más importante es la responsabilidad individual, donde todos nos cuidemos lo máximo posible con las mismas medidas que veníamos hablando desde el principio, con el distanciamiento social y el lavado de manos y toser en forma segura, bueno, lo que veníamos hablando inicialmente, ventilar bien los espacios. Estamos hablando con la directora del hospital de niños de Vilio Blanco Villegas, doctora, recuerda, tiene presente la cantidad de chiquitos, recordamos que el hospital de niños trabaja con menores de 15 años, recuerda cuántos menores de 15 años fueron hisopados aquí en Tandil? No, el número exacto no lo recuerdo, pero, y bueno, debemos haber hisopado alrededor de 20 pacientes. Ah, unos cuantos, todos negativos por suerte, esto lo lo sabemos, cuando, y se encontraron, y acá la saco un poco por ahí de los números, de los científicos, por ahí más al humano, digamos, de los profesionales que trabajan y charlan entre ustedes, se encontraron con algunos de los casos que dijeron, bueno, este lo vamos a hacer por las dudas, pero creyeron por ahí ante algunas circunstancias que estaban ante un caso de COVID-19, digamos, insisto, más allá de lo formal, lo que se charla entre ustedes por los síntomas que después de, bueno, respiraron cuando llegaron los resultados? Sí, en algunos casos, sí, en un principio cuando tuvo que ver con cualquiera que hubiera venido de alguna, al principio cuando venían de Europa, o sea, en un primer tiempo el que había venido de viaje de alguna de las zonas donde ya sabíamos que cualquier sintomatología era de mucha relevancia y también hemos tenido en algunos casos sintomatología bastante compatible que uno realmente por ahí estaba esperando un positivo y bueno, por suerte hasta ahora han sido negativos e incluso se ha testeado al resto de la familia buscando con cualquier síntoma a veces un poco más leve pero porque existía la sospecha y bueno, hasta ahora hemos tenido negativos por suerte. ¿Qué significa después de haber creído por ahí que iba a ser un positivo? ¿Qué significa cuando llega el resultado y que es negativo? Y siempre es un alivio yo a veces lo comparo con la sensación de, bueno, no sé, es como, es un alivio la verdad es como si te transmitieran el resultado de un partido que estabas esperando de alguna manera un resultado favorable y el resultado favorable con una cosa así o una nota de un examen por ejemplo es algo que da mucho alivio. uno respira. Exacto. Estamos hablando de un hospital de niños. ¿En qué edades son aproximadamente justamente los casos estos sospechosos que se han venido dando? No, la realidad es que se han visto nosotros hoy lo que es cualquier dificultad respiratoria y fiebre como la sintomatología respiratoria de un paciente pequeño de una bronquiolitis es, no se puede distinguir de lo que sería una patología COVID en realidad cuando uno tiene una dificultad respiratoria con fiebre la verdad es que podría ser COVID y cuando tienen que internarse digamos consideramos que son sospechosos. Correcto. Doctora, ¿qué cantidad de camas hoy en porcentaje tiene ocupado el hospital de niños teniendo en cuenta que en otros inviernos bueno, para esta altura estábamos con un porcentaje importante de ocupación? ¿Cómo estamos hoy? No, la realidad es que la internación bajó, bajó un montón. En este momento tendremos aproximadamente un 20% como va variando fluctúa bastante lo que sí hay muchísimo giro cama, ¿no? Son internaciones lo más breves posibles, siempre tenemos nuevas internaciones eso sí, pero bueno, vamos moviéndonos en una cantidad no muy muy grande de camas. Pero si no recuerdo mal digamos para junio del año pasado creo que a un 80% se llegaba, ¿no? Totalmente. Correcto. Sí, sí, totalmente. Eso es lo que habitualmente, lo que sí estuvimos viendo en los últimos años es que quizás fue una cantidad estable de pacientes incluso en el verano había una ocupación no tanto menor que en otros que en otros veranos y el invierno pasado fue un invierno bastante particular donde no tuvimos tanta tanta internación. Correcto. ¿En terapia hay alguna ocupación en terapia pediátrica? En este momento no, ha habido, pero en este momento no. Nos alegramos que así sea. Bueno, doctora, la verdad que le agradecemos mucho esta comunicación, sabemos que tiene reunión a partir de las 9, así que la liberamos para que no le falle a la gente que la está esperando. Le agradecemos mucho. Muy amable. Bueno, por favor, muchas gracias a ustedes. Muy interesante poder charlar con usted, doctora. La doctora Manuela Besley charlando con nosotros, directora del Hospital de Niños. Bueno,